Mansiones lujosas con elevador incluido, departamentos en rascacielos en Miami frente al mar o el Océano Atlántico y diversas propiedades en las zonas más exclusivas de Florida son parte de las 19 propiedades que el gobierno de Estados Unidos le aseguró a la red de Genaro García Luna. El exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón ha encontrado culpable de narcotráfico dentro de la demanda civil que las autoridades mexicanas interpusieron contra el exfuncionario en aquel país. El gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo que García Luna, durante su etapa como encargado de la seguridad del país y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Es por ello que el gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida. La acusación de la Unidad de Inteligencia Financiera se extiende mucho más allá de solo García Luna. Se encuentran demandadas 44 personas morales, supuestamente relacionadas con la red de García Luna. De ellas, 8 fueron las que adquirieron las 19 propiedades ahora incautadas por el gobierno estadounidense, las cuales tienen un valor total de $17.930.402. La que más destaca es Delta Integrator LLC, creada en 2013 y la cual estaría directamente relacionada con Pereira, la esposa de García Luna. Cuatro de las propiedades aseguradas fueron adquiridas por dicha compañía. En total, el valor de mercado es de $2.476.726, casi $45.000.000.000. Se trata de cuatro departamentos ubicados en el mismo edificio, tres de ellos contiguos, las unidades $1.009, $1.010 y $1.011. Además, adquirió el $505.000. Por su parte, otra empresa señalada, Jagra LLC, adquirió la unidad $1.007, valuada en $469.806.00. Sin embargo, la más cara de las 19 propiedades es una mansión ubicada, como 14 de los inmuebles asegurados, en el barrio de Aventura. La lujosa residencia ubicada en Island Boulevard cuenta con seis amplios cuartos, 7.5 baños y un total de 7.102 pies cuadrados sin contar patios y estacionamiento, es decir, unos 2.165 metros cuadrados. La lujosa propiedad construida en 2006 tiene un elevador propio y alberca con clima. Sin embargo, los sitios especializados en bienes raíces explican que no tiene espacio para aparcar yates, aunque es posible rentarlo. La descripción de la mansión señala que se trata de una impresionante propiedad con amplias vistas a la bahía. El segundo inmueble de más valor en la lista, 2.3 millones, unos 41.7 millones de pesos, es aquel ubicado en una pequeña isla exclusiva en el centro de la bahía Don Foundling y con vistas también al Strip, al norte de Miami, llena de edificios con departamentos y hoteles. También están en la lista de inmuebles asegurados otros en la zona de Miami. Se trata de departamentos en altos rascacielos con amplios ventanales y vistas a la bahía, también de lujo. Adquiridos por Jade Ocean 32032 LLC, el valor total de estos sitios es de 2.3 millones de dólares. Asimismo, los estadounidenses aseguraron dos departamentos en Avenida Collins con un precio de mercado de 1.1 y 1.2 millones de dólares. En el barrio de Sunny Iseless Beach, un lujoso barrio frente al Océano Atlántico donde se encuentran, entre otros grandes edificios y complejos, el Trump International Resort.